Música Ah, canijo donde estoy, no recuerdo que paso Me esta doliendo la cabeza, por culpa del maldito alcohol No se como llegue hasta aqui, no se quien me guacareo Que alguien me marque a mi jefa y le diga donde estoy Que loqueron, que loqueron, que loqueron, me puse anoche Que loqueron, que loqueron, no se ni donde deje el coche Que loqueron, que loqueron, que loqueron, quiero cerveza Para aliviarme de una cruda y comenzar con una peda Que loqueron, me puse a pistear con la banda Cantando puras canciones que me llegaban al alma Acá, canijo donde estoy, no recuerdo que paso Me esta doliendo la cabeza, por culpa del maldito alcohol No se como llegue hasta aqui, no se quien me guacareo Que alguien me marque a mi jefa y le diga donde estoy Que loqueron, que loqueron, que loqueron, me puse anoche Que loqueron, que loqueron, no se ni donde deje el coche Que loqueron, que loqueron, que loqueron, quiero cerveza Para aliviarme de una cruda y comenzar con otra peda Que loqueron, me puse a pistear con la banda Cantando puras canciones Que loqueron, 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 que